Actualmente, la verdad que estoy en una hermosa maratón teatral. Sigo haciendo el Zoo de Cristal, esta obra que venimos haciendo desde el año pasado, esta versión de Mauricio Cartún. Estamos haciendo funciones todos los miércoles en una sala que se llama Statrilse y estamos haciendo giras los fines de semana con este espectáculo. En este espectáculo estoy acompañado por Ingrid Pelicori, por Agustín Ritano, por Malena Figo. Esta obra cuenta con la dirección de Gustavo Pardi. Además, estoy haciendo otro espectáculo que se llama Mongo y el Ángel todos los viernes en el Teatro del Pueblo. Un espectáculo que nos está dando muchísimas alegrías. Es una obra escrita por Héctor Olivoni, que es un dramaturgo argentino. Está dirigida por Marcelo Velázquez. Y además, acabo de estrenar hace más o menos un mes Guacho, que es un proyecto muy querido por mí. Es un proyecto que venía gestándose hace algunos años. Este es un espectáculo escrito por Sandra Franzen, que es una dramaturga santafecina. Sandra escribió esta obra especialmente para que yo la actúe, lo cual es un honor y una responsabilidad. Y bueno, desde hace mucho tiempo veníamos gestando este proyecto, que vio la luz ahora hace unas pocas semanas acá en Buenos Aires, y con lo que vamos a estar yendo a Trenquelauken, que a mí me llena de alegría y de orgullo también. Vamos a estar el sábado 6 de julio a las 20 horas en el Teatro Español. Aprovecho a decir que las entradas están en venta en Dirección de Cultura, de lunes a viernes, de 7 a 13, y después, bueno, lógicamente ese día se van a vender en la boletería del teatro también. También, ojalá nos acompañe, la gente es una especie de quijotada lo que estamos haciendo, tenemos ganas de salir, de viajar con este espectáculo, y bueno, la idea es que un poco se vaya autosolventando con el público que nos acompaña, así que para nosotros es muy importante que la gente nos vaya acompañando a cada uno de los lugares que hemos elegido ir. El primer destino fue Trenquelauken, por una cuestión lógica, siempre lo tuve claro desde que empezamos a ensayar y desde que estrenamos teníamos todos muy claro que nuestro primer destino iba a ser Trenquelauken, así que estamos muy contentos de poder ir finalmente. Huacho es un texto, en lo personal, a mí me parece un texto hermoso, es un texto poético, es un texto también duro, es la historia de este huacho que vive solo en medio del campo y después de un encuentro fortuito con un ser muy particular, él empieza un poco a poder contar la historia de su vida, a relatar la historia de su vida. En ese relato la obra habla de diferentes temas, como el desamparo, el abuso de poder, muchísimos temas que resuenan mucho y que tienen que ver con la actualidad y al mismo tiempo, fundamentalmente, a mí me parece que es un espectáculo con un final luminoso y esperanzador porque también habla de que a veces el encuentro fortuito con alguien puede darnos un sentido a nuestra vida y puede cambiarnos la vida y puede acercarnos un poquito a algo parecido al amor, ni más ni menos.